¡Bienvenidos al gran concierto de... ¡Anet! ¡El show más esperado de todos los tiempos! ¡Anet baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! ¡Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock! Un saltito y un pasito, despacito y aceleró Una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo No paro de dar vueltas y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto ¡Todos a dar saltos! ¡Todos a dar saltos! ¡Anet baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! ¡Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock! ¡Bienvenidos a la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! ¡Bienvenidos a la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! ¡Bienvenidos a la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! Ahora todos congelados y como pingüinos damos pasos a los lados ¡Bienvenidos a la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! La escoba y mueve la cabeza como un rock and roll!